¿Cuánto hay que agregar a tres cuartos para obtener seis séptimos? Vamos a restar al mayor menos el menor para que nos dé lo que se debe agregar. Multiplicamos cruzado. Seis por cuatro es veinticuatro. Siete por menos tres nos da menos veintiuno. Siete por cuatro es veintiocho. Restamos. Ya tenemos nuestro resultado. En el segundo ejercicio, ¿Qué tanto es menor o mayor que uno la suma de cuatro quinto y cuatro octavo? Sumamos las dos fracciones. Multiplicamos cruzado. Cuatro por ocho es igual a treinta y dos. Sumamos cinco por cuatro es igual a veinte. Cinco por ocho es cuarenta. Sumamos. Sacamos mitad. Sacamos mitad. Volvemos a sacar mitad. Unidad nos da trece décimos. Para encontrar la unidad, ponemos diez de numerador y diez de denominador. Nos sobra tres décimos. Tenemos un número mixto, que es un entero más tres décimos. Esos tres décimos es el tanto mayor que la unidad. Es cierto que la suma de estas dos fracciones nos da un entero con un sexto. Vamos a ver si es cierto. Sumamos las dos fracciones. Para sumar de una manera más fácil, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por tres para que tengamos el mismo denominador. Al multiplicar por tres al numerador y el denominador, no estamos alterando la fracción. Al tener las dos fracciones el mismo denominador, podemos sumar los numeradores. sumamos. Sacamos mitad. Para encontrar la unidad, ponemos seis de numerador y seis de denominador. Nos sobra un sexto. Seis entre seis representa la unidad. Más un sexto. Se forma un número mixto. Un entero más un sexto. De esta manera comprobamos que es cierto. Vamos a hacer el último ejercicio. En cuanto excede siete novenos a dos quintos. Restamos las dos fracciones. Multiplicamos cruzado. Siete por cinco es treinta y cinco. Nueve por menos dos es igual a menos dieciocho. Nueve por cinco es cuarenta y cinco. Restamos. Ya tenemos el excedente. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.